¿Para qué? ¿Para hablarle? ¿Para qué? ¿Para hablarle? ¿Para qué? ¿Para hablarle a Katy? ¿Cuál es el número de Katy aquí? ¿Qué número es? ¿El PIN? 348405 ¿Y este qué va a hacer el micrófono? ¿Qué tal los seguidores de La Trilla Televisión? Estamos totalmente en vivo En estos momentos Allá se encuentra el alcalde municipal En este sector ya que totalmente gratis según se nos ha informado ¡Gracias! 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 Así es Así es un caos lo que se vive prácticamente aquí en este monumento, sí, entonces mire, y estar en este monumento, un olor que se siente, andar viendo que no se pueda parar uno, ya se imaginan que es complicado, entonces aquí lo que queremos resaltar son varios puntos, licenciada, una pues la disponibilidad del Instituto Hondureño del Transporte con el tema de los vehículos, que esto va a venir a descongestionar lo que estamos viviendo en el monumento, pero imagínense, está este descongestionamiento, pero si su salvoconducto es de hoy, no lo despachan, entonces prácticamente quedaríamos igual, sí, entonces el sector transporte está haciendo una labor loable porque son ellos los que están pues poniendo también las unidades, vamos a dialogar con uno de ellos, Eber, Eber, a ver si estamos en vivo para la tría de televisión, este día pues el sector transporte se deja presente también con este bien de monumento humanitario para los migrantes. Así es hermano, lo mismo estamos diciendo nosotros el comisionado, igual, nosotros la ciudad de Dalí, acá es la bendición de migrantes, nosotros hemos dicho, y hemos tenido el apoyo para poder apoyar en otras ocasiones, mandar 15 buses, 750 personas, en este caso, en este caso, les decía al comisionado ayer igual, que nosotros no podemos continuar en esto, porque nosotros tenemos rutas que van hasta frontera y nosotros llevaríamos la gente de gratis hasta frontera, porque nosotros llevamos, son 150 personas que quedarían en Dalí, y usted lo pone en una semana, hace un relajo de personas, entonces nosotros le decimos al comisionado, y lo estamos haciendo, de que deje circular nuevamente la empresa El Fronterizo, que ha sido una labor social llevándose 150 personas diarias gratis, y posteriormente teníamos presupuestado dar 5 buses mensuales para este tipo de personas que están aquí, llevarlas siempre nosotros. Siempre gratis, perdón. Siempre gratis, pero como aquí hay un proyecto de poder y económico que entonces el gobierno está involucrado en esto, entonces nosotros estamos, como quien dice, tratando de no caer en ese vicio. Y sin el mismo juego del Instituto Honduras del Transporte, donde hoy les dicen que sí, pero a la hora de llegar a un operativo, lo que hacen es bajarle a los pasajeros y detener al conductor. Casualmente ahorita eso es lo que me tienen, me tienen un bus parado de hace tres días allá, y me salen con una mentira que lleva a 5 personas cubanas cuando son mentiras, desde que entran al país de Honduras, ellos entran legales porque van con salvoconducto. Entonces yo les digo a ellos que desgraciadamente estamos en un país donde ellos toman las decisiones que ellos quieren, no respetan el derecho ajeno, no respetan las leyes como tienen que ser, entonces nosotros simplemente nos quedamos callados y les decimos, estamos procediendo, estamos haciendo nuestras demandas, estamos constituyéndonos. ¿Para qué? Para poder tener un buen, algo bueno el día de mañana nosotros que presentarle a la Corte Suprema y lo que vamos a hacer. Entonces si a ustedes les autorizan eso, ustedes estarían poniendo pues prácticamente un bus semanal para que estas personas puedan poner su, seguir su paso. Llevamos más hermano, les estoy diciendo que llevamos 150 personas diarias, estamos poniendo tres buses diarios gratis nosotros, tres buses diarios gratis nosotros como empresa, así que nos dejen trabajar correctamente, y esa es la parte de ellos que no nos dejan operar, entonces nos tienen aquí trancados, queriendo que llevemos la gente de gratis, les digo como ustedes van a llevar algo gratis si ustedes no lo han dejado todavía darle el dinerito a pechar combustible, entonces no es justo, entonces nosotros creo que eso es lo que se está haciendo hoy, desalojando Dan Lee, y ojalá Dios quiera que continuemos con esto, posteriormente nosotros vamos a dar nuestro aporte social a la ciudad para que Dan Lee vuelva a quedar limpia. Bueno, muchas gracias, nuestro buen amigo Eber, vamos a dialogar, licenciada, si tiene alguna consulta en lo que buscamos al alcalde. Ahorita eso es lo que yo quiero saber, porque veo diferentes stickers en varios buses, veo un sticker que dice Migrantes Seguro, vemos personas del Instituto Hondureño del Transporte involucrados, entonces queremos saber en realidad quiénes son, cuál es el aporte que se está dando, porque es importante, pues dan el realce que se merece, pero véanme. Es correcto, yo pienso que esto solamente soy para despejar lo que es el Monumento a la Madre, pero ajá, las personas que van a entrar en la tarde-noche, las personas que van a entrar mañana, entonces, y mire, y hay un dato, nosotros dialogamos con la regidora aquí en Acerón, donde estamos hablando de que en Costa Rica hay 45.000 personas varadas, en Panamá hay 8.000, estamos hablando de 53.000 personas, que en el término de 15 a 20 días estarían pasando por la ciudad de Dan Lee, y llegando al territorio hondureño. Me encuentro con el juez de justicia, porque el alcalde en este momento está dando una declaración para un medio nacional, que ahora sí les interesa a Dan Lee. Entonces, abogado Pablo López, ¿cuál es la función? Cuéntenos, ¿qué es lo que se ha hablado? Buen día, un saludo a los televidentes. Bueno, estamos hoy aquí atendiendo el llamado, ¿verdad?, del alcalde municipal de la Branca Fatidía, para tener el orden de todos los migrantes que están pernoctando aquí en el Monumento a la Madre, para que ya puedan hacer uso de los vehículos que ya están autorizados por Alcaldía Municipal, transporte terrestre, para inmigración también, para poder llevarlos hasta la frontera a agua caliente. ¿Qué tan de cierto es de que se va a acercar el monumento? Bueno, no tengo al alcance esa información. Recuerden que aquí desde el año pasado se viene hablando de una rotonda, ¿verdad?, que por tema de presupuesto no se ha iniciado, pero creo que eso ya va bien adelantado, todo ese tema de la rotonda. Entonces, posiblemente puede hacer que se vaya a acercar, pero para meterle mano ya a lo que es el tema. Para que nos permise la obra gris, que se te pretende hacer así. Claro. Ahora, a ustedes como Justicia Municipal que les compete, al irse ellos, ¿se va a limpiar esta zona? Claro, yo de inmediato ya tomé posesión, ¿verdad?, de este parque. Ya desde aquí yo ya estoy, ya tomo posesión de este lugar para no permitir que ningún migrante más pueda venir a apostarse, a pernoctar en este espacio. Y de la mejor manera, estamos con el diálogo, no estamos utilizando fuerza, no estamos utilizando otro tipo de método. Lo que queremos es llevar una armonía y hacerles entender a ellos que este espacio es público y, por lo tanto, no deben de permanecer en él. Ahora, abogado Pablo, muchas gracias. Se va a seguir, pero el detalle es de qué va a pasar si vienen más migrantes. ¿Se les va a permitir estar aquí? Me imagino que van a tener que buscar otras alternativas. Así es, este es uno de los momentos para poder, para poder, ¿cómo se llama?, una medida de emergencia que hemos tomado, pero ya será corporación y otras entidades que van a determinar lo contrario. Muchas gracias. Alcalde, rapidito, estamos en vivo para la Ría Televisión. Bueno, una labor social para poder despachar los migrantes que han estado apostados aquí en el monumento. Bueno, sí, la verdad es que los transportistas, tanto de Anlí como otros que han venido de Tegucigalpa, se han prestado para apoyarnos en ese aspecto, a lo cual se les agradece mucho, máximo a los transportistas de aquí de Anlí, que sin costo alguno están transportando esta gente, hacia la frontera. Y eso es importante porque nos están ayudando a desalojar los parques que ya nuestra gente estaba pidiendo tener a sus familias y poder venir con sus hijos a estos lugares. ¿Se confirma la reunión con Alís, la representante del ACNUR? Claro, claro. ¿A qué hora se está superando, alcalde? A la una de la tarde. Bueno, muchas gracias, alcalde municipal. Se nos vino el agua, compañeros. Agradecemos a Fernando Castillo. Lastimosamente, pues, no tenemos cómo refugiarnos aquí en esta zona. Ya se pueden imaginar cómo han estado los migrantes. Entonces, vamos a regresar con ustedes, compañeros. Licenciada David, ahí en controles, y saludos a las personas que han estado conectadas aquí en esta transmisión, pues, en Noticias Encuentro, y también a través de la trilla de televisión. Gracias.